Muy buen día, ¿cómo le va Ingeniero Luis Valle? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ingeniero? Muchísimas gracias por atendernos. Para este tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la comunicación, pero hay un encuentro, ¿no? Ahora sobre plataformas distintas, ¿cómo es el tema? Sí, nos reunimos, estamos haciendo un ciclo de reuniones en la sede de Capital Federal de la Universidad Nacional de La Matanza, en la calle Moreno, 1623. Perdón, esto es mañana, ¿no? Es mañana, sí, mañana de 13 a 15, cerca de la Plaza del Congreso, en pleno centro. ¿Tercero encuentro de...? Es el tercer encuentro interdisciplinario sobre plataformas de convergencia en la comunicación, donde estamos tratando el proyecto de ley que se está discutiendo, y más que nada estamos tratando de mirar hacia el futuro, no tanto en las circunstancias, la coyuntura actual, sino lo que se viene en cuanto a Internet de las Cosas, la 5G, la inteligencia artificial, cómo la Argentina va a tener que prepararse para estos desafíos, cómo seguir produciendo contenidos, cómo educar a la gente para que pueda desarrollar sus actividades en las nuevas redes, cómo vamos a proteger a los usuarios, los datos de los usuarios, es decir, todo esto se puede utilizar muy bien, puede mejorar la calidad de vida, pero también hay un riesgo en cuanto a la seguridad de los individuos, la privacidad. Bueno, justo tuvimos ahora, bueno, creo que está todavía en boga un ciberataque, ¿no? Sí, sí, que empezó ayer y que dicen que puede continuar hoy. ¿Y eso, me puede decir algo sobre eso, si hay alguna manera de protegerse, con qué hay que hacer? No, bueno, hay que estar alerta, no abrir mails que uno no sabe de dónde vienen, lo mismo con Twitter, tweets o cosas que vienen por Facebook, cuando vienen, sobre todo hay que mirar la dirección, que a veces parece que viniera de un operador conocido, pero cuando uno mira la dirección del correo, se da cuenta que... ¿Hay alguna letra mal o algo? Claro. Ah. A veces parece que fuera, por ejemplo, de Yahoo, pero después cuando uno mira, ve que no puede ser la dirección de Yahoo porque es de cualquier lugar, inclusive no es de un país de los más usuales, ¿no? O sea que cuando uno recibe eso, tiene que chequear primero si quiere que... No abrirlo directamente. No, no abrirlo directamente, pero para no abrirlo, fijarse si en los contactos figura exactamente esa dirección. Sí. Ok. También a veces hay direcciones, bueno, raras o le piden abrir un mensaje que tiene letras y números y cosas raras y, bueno, conviene no abrirlo. Ok. Y después, bueno, tener un antivirus instalado, ¿no? Este, todo ese tipo de... Ahora, por ejemplo, yo tengo esa Windows Vista, ¿no? Sí. Por lo menos mi computadora venía con eso, no es que lo esté usando en este momento, pero venía con ello. Y eso dejó de funcionar todo. ¿Cómo hace una persona que tiene eso? ¿Tiene que tirar todo y empezar de vuelta o puede inventar algo para su computadora? No, bueno, tiene que bajar, hay navegadores como Chrome, por ejemplo, que se bajan gratuitamente, o sistemas operativos, en este caso, tendría que... Pero el antivirus... Si tiene una móvil, el Windows 10, si tiene una notebook. Lo que habría que bajar ahora es el Windows 10. Y si tiene una que no es notebook, cualquiera. Y hay que entrar a la página de... Ahora, y el antivirus, que usted dice un antivirus, cualquier antivirus, pero si a uno le dicen este, terminó su... que baja cualquiera. Claro. El Windows 10 viene con un Windows Defender ya incorporado, que es muy bueno, ¿no? Ok. Bueno, en esta reunión, que es el tercer encuentro del ciclo de reuniones interdisciplinarias sobre plataformas de la convergencia en la comunicación... Sí. Esto es mañana, 16 de mayo, a las 13 horas. Y yo tengo para mí que los temas son, a ver... En este caso vamos a tratar ARSAT. ARSAT, que es el de satélite, ¿no? ARSAT, bueno, vamos a actualizarnos un poco, porque hay un montón de cosas que se han venido haciendo con ARSAT, desde la TV Digital Terrestre, el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica, los satélites, y ahora hay varios planes de instalar en escuelas acceso de fibra, y también infraestructura, y también, digamos, bueno, a ver cuáles son los proyectos nuevos, ¿no? Y hay también otro tema de regulación y financiación de los medios. Ese también, porque en estas reuniones que nosotros ya las veníamos haciendo el año pasado... Sí, me acuerdo. También hicimos un congreso de dos días, vienen directores de cine y TV, que están preocupados por todas estas cuestiones que están ocurriendo, no solo lo del INCAA, sino también, ¿qué va a decir finalmente la ley de convergencia sobre la producción para los nuevos medios? El tema de las obras de TOPS y va a haber protección para la producción nacional. También nos preocupa el tema del espectro radioeléctrico. La semana pasada salió el régimen en el cual las operadoras incumbentes móviles van a poder acceder al espectro de 2.5 GHz. Bueno, hay cosas muy técnicas, ¿no? Sí. Pero es muy disciplinario justamente por eso, porque... ¿Quiénes están ahí? Porque la entrada es libre y gratuita, pero ¿quiénes son los que están dándonos las conferencias? En realidad es un intercambio de información. Ah, qué bueno. Como nosotros notamos que no hay demasiada información en los medios, ¿no? Entonces, aunque hay muchas cosas que no se publican también, que por ahí se discuten entre el gobierno y las empresas, entonces lo que hacemos es que cada uno trae un pedazo de información y la intercambiamos y siempre al final nos vamos todos con mucha más información que con la que vinimos. Vienen ingenieros, vienen gente que son asesores en el Congreso, abogados, especializados en medios, ingenieros, gente, periodistas. Y entonces vamos a intercambiar información, ¿no? Por un lado, todo este tema de las innovaciones tecnológicas, la cuestión del espectro, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora surgió el tema de la TV de ultra alta definición. Parece ser que en la última reunión en Las Vegas, donde se hace la reunión mundial más importante de los teledifusores, este año el tema fue un estándar nuevo americano para poder transmitir en 4K y 8K la TV de aire y también integrar el acceso de banda ancha. Es lo que se llama el ATCC 3.0. Y otra cosa que surgió fue que terminó una subasta de espectro, otra más que se hizo en Estados Unidos, donde se recaudaron 19.000 millones de dólares, ese espectro que estaba en poder de los radiodifusores, de los teledifusores. Pero los teledifusores pudieron haber arrendado todo su espectro y dejaron de percibir, además de estos 19.000, pudieron haber percibido otros 38.000 millones de dólares y no lo hicieron porque piensan que van a seguir explotando la TV de aire, ahora potenciada con este estándar ATCC 3.0. Entonces lo que nosotros nos estamos planteando y también estamos... es ver si el estándar japonés tiene alguna respuesta para poder transmitir en TV terrestre 4K y 8K, o sea, la superalta definición. Eso, digamos, porque es una de las cosas que tenemos que resolver. La gente que está participando, por ejemplo, es Carlos Molinero de la Asociación de Teleradifusión Argentina, vino a casi todas las reuniones, y bueno, ellos están preocupados también por saber si van a poder planificar la transmisión en una alta definición, ¿no? Gratuita. Hablamos de TV gratuita porque... No, no, sí, yo sé. ...solamente va a quedar... porque ya se puede acceder a algunos contenidos de 4K y 8K, pero es a través de Internet y puede llegar a suponerse que va a haber también medios cable, digamos. Pero es importante saber si va a haber también recepción libre y gratuita, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias. Le cuento a quien nos está escuchando que el ingeniero Luis Valle es ingeniero consultor y docente en tecnología y regulación en telecomunicaciones y medios electrónicos, que es ingeniero electrónico mecánico con orientación electrónica, así que estoy hablando con la persona indicada, y encima es magíster en telecomunicaciones con tesis sobre los servicios wireless multimedia. Y tiene usted, me impresionó esto suyo, tiene posgrados en el marco regulatorio de telecomunicaciones en 3 universidades. Sí, sí. No se privó de nada, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que cuando empecé a ver el tema de regulación me di cuenta que era muy importante, o sea, combinar la parte de ingeniería con... Con esto. O sea, sin la parte regulatoria no... No va. Es lo que posibilita hacer cosas, por eso es tan importante. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Valle. Gracias a usted. Y entonces reiteramos que es mañana, martes, a las 13 horas, con entrada libre y gratuita, ¿en dónde? En Moreno, 1623, que es en Capital Federal, a pocas cuadras de la Plaza del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un beso, ingeniero Luis Valle. FM 92.3. La radio. La radio.